Palabra de honor en Viña del Mar, Luis Miguel, 1986, señores, vamos allá. Luis Miguel siempre con esa voz tan varonil, señores, muy duro, mano. ¿Qué edad tenía Luis Miguel aquí? 17, 16 años, porque se ve súper joven. Ese tipo siempre ha tenido talento, mano. De verdad que para mí es un artista muy, pero muy duro. Te voy a olvidar. Ok, me estoy dando cuenta de algo aquí. Déjenme en los comentarios, señores. Si esta canción Luis Miguel canta con una voz más aguda, no recuerdo bien, señores, disculpen por eso, pero yo estoy seguro que él canta esta canción con la voz más aguda o más jovencita. Señores, Luis Miguel siempre fue un chico que las mujeres se volvían locas por él, pero de una manera asombrosa desde que salió. ¡Guau! Me gustó ese juego ahí que hizo. ¡Guau! Señores, Luis Miguel es espectacular, señores. Ustedes lo saben. Viendo llover por la ventana, otra mañana, sí, mañana y yo... Oh, oh, oh... Tu sonrisa transparente me hace burlar lentamente a mi amor... Oh, oh, oh... Yo digo que la disciplina tan grande que tenía Luis Miguel fue que lo llevó a él ser el artista que todos conocemos. Ese brother era frustrado con escucharse bien, con sonar bien, con todo. O sea, era loco con que su público lo viera a él cantando espectacular, señores. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Palabras de amor. Palabras de amor. Paloma perdida. Paloma perdida. Paloma perdida. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Paloma perdida. Te voy a olvidar. Si no mal recuerdo, Luis Miguel estaba pasando por un proceso en su voz Un cambio de tener la voz de cuando era un niño a entrar a la adolescencia Y por eso es que aquí lo escuchamos como con ese contraste de voz Porque yo siento que aquí él estaba tratando de buscar su voz Loco, acabo de quedar señores Increíble lo que acaba de hacer Luis Miguel, se pasó No me esperaba esto porque sentí como que él tenía la voz ahí como le expliqué Media en esa transición y yo pensé que él no podía subir tan fuerte Pero me acaba de dejar sin palabras señores, se pasó Luis Miguel No se vayan mi gente sin dejar su like, suscríbanse a este canal Y si ustedes quieren más reacciones de Luis Miguel, déjamelo ahí en los comentarios Que con gusto voy a estar trayendo Ya tu chao